Claro está en donde los chicos sufren las mayores consecuencias. ¿Por qué? Porque no pueden salir a estudiar, ni llegar, ni salir, porque los roban, les roban no solamente a ellos, sino a las mamás. Les voy a corregir una cosita. Cuatro veces les entraron... Ah, cuatro en el año, en la cuarta. En el último mes. Ah, claro, sí. En el mes, en el mes. Y fíjate cómo responden los chicos. Este es el reclamo de los chicos. Basta, esta es mi casa, claro está. Llegan a las 8 de la mañana, desayunan, almuerzan y se van a las 5 de la tarde. ¿Cuál es el tema? Mirá la maldad de esta gente, porque además de robar, les rompen las heladeras, las heladeras para no tener los alimentos. Aquí tienen un comedor y las propias maestras, las porteras, son las que les hacen la comida a los chicos. Muchas veces hablamos de los maestros. Acá hay que hablar, pero recontra bien de los maestros. ¿Sabés por qué? Porque tenés que meterte en un lugar como este y venir a dar clases en el medio de esta precariedad. Mirá, Claudio, basta con la escuela, no. Este es el sentimiento de los chicos que tienen que venir a estudiar. Y hoy, por ejemplo, les robaron la comida porque tienen que comer algo caliente. Y no pueden comer. Quizás van a tener un sanguchito de mortadela y queso para poder comer. No tienen más. Los chicos vienen con lo justo y mirá lo que dicen. Les roban hasta las rejas de las escuelas. Les roban la comida. Les destruyen las heladeras. Y aquí están las madres que ustedes van a poder también hablar con ellos. Sí. Fabi, igual a mí me parece súper valioso, como lo estás diciendo muy bien vos, resaltar el trabajo de las maestras. Porque hay que contener a esos chicos cuando llegan a su lugar, cuando dicen, este es mi hogar por ocho horas, acá desayuno. ¿Cómo contenés a esos nenes que llegan y ven todo destrozado, que no pueden desayunar, que les volvieron a romper su lugar? ¿Cómo les explicas? Hicieron un trabajo para esto. Manualidades, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir sobre lo que nos pasó. Y creo que eso es muy bueno para trabajar lo emocional. Eso es genial. Ese dolor que sintieron. Te saca la sanguja afuera. Sí, Fabi. Antes decíamos, las maestras son nuestras segundas mamás. A tal punto que traen bizcochuelos, tortas, porque no siempre alcanza, para repartir entre los chicos. Y aquí precisamente están las verdaderas mamás, obviamente. Acá tenés las verdaderas mamás del corazón. Ellas son las mamás que también participan en esto. ¿Y cómo están viviendo esta situación ustedes? La verdad que es muy mal por todo lo que está pasando. Por todo lo que le están haciendo a nuestros hijos. Muy mal. Ustedes saben que, les voy a comentar otra cosita, esta es una zona brava, esta es una zona brava, vamos a decir la verdad. Villa La Cárcoba, allá tenés Curita. ¿Qué otras villas tenías, me decías? Loma Hermosa, ¿qué más? Villa Hidalgo, tenés Villa Hidalgo, Barrio Independencia, ahora al costado de la montaña. Son bravísimos. Y nosotros venimos de Villa La Antena, donde, ¿se acuerdan? Entraban los delincuentes, el narco. Pero no solo ahí, chicos, acá también. ¿Cuál es el límite? Entrás a robar a una escuela, ¿cuál es el límite? ¿Qué vas a robar en la escuela? Es que no, es seguridad, ese es el tema. Al va a haber seguridad, roban cualquier cosa. Vamos con el móvil, a ver, me gustaría hablar con las mamás, Javi. Dale. Vamos a recorrer con las mamás. Vos me decías que convivías con la inseguridad. O sea, sí, los chicos viven inseguro dentro de una villa, porque vivimos inseguro, porque estamos llenos de narcos, los adictos, la sociedad que también te margina dentro de la villa, los chicos, y esto es la seguridad que tienen las mamás de que dejan a sus hijos y se van a trabajar. Bueno, hoy rompieron eso, porque no puede ser ya cuatro veces, un mes, que los chicos vienen y se encuentran con que están toda la escuela destruida. Otra vez hablamos narcos, y vos cuando sacás a tus chicos, ¿es un peligro tenerlos en la calle? Sí, directamente del colegio adentro, ni al patio pueden salir. ¿Se puede transitar, caminar acá tipo 5 o 6 de la tarde? Depende, depende cómo esté la zona. Me dijeron que colectivos ya casi no entran a este lugar. No, 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 el tema de la inseguridad también. Claro, los colectiveros deciden ingresar. ¿El lunes a quién le robaron? Sí. Acá, está bien, claro. No, no, en la parada del colectivo. Ah, ¿cómo? En la parada del colectivo también robaron a gente. El lunes, mirá vos lo que son las cosas. Fabi. Los colectivos ya no quieren entrar más. Claro, obvio. Fabián, pregúntale si creen que los ladrones son gente de la zona, de la misma villa, porque probablemente algunos de los hermanitos de los ladrones vayan a ese mismo colegio. Claro, sí, son de acá de la zona. Claro, no van a ir a robar. Claro. Y seguramente vendrá algún primo, hermano, sobrino. Y los tienen identificados, ¿saben quiénes son? Digo, los maleantes. No, no. ¿No? No, no. Claro, pero como dice ella, seguramente su familia también se duja en la escuela. No tenemos cámaras, en la escuela no hay cámaras, no hay nada. Yo te quería preguntar, cuando llega a tu casa... Un tema que como dice la mamá, pero acá ella también puede hablar, algunos dos. Acá vos, tu nombre me decías Cintia, mirás para arriba y no tenés cámaras, no tenés nada, tenés solamente desolación. Hola, buenos días. Cuando llega tu hijo o hija del cole y fue robado y destrozado como en esta cuarta vez, ¿cómo llega a tu casa? ¿Qué te cuenta? Y la verdad que mi hijo llega muy triste del colegio contándome la situación que estuvieron pasando acá en el colegio. Digamos que ya hay mucha inseguridad para ellos, ya no es un lugar seguro que vos decís, acá los chicos vienen a estudiar y no solo a estudiar, sino también por un plato de comida, ya no es nada seguro. Claro. ¿Y qué solución les han dado las autoridades, si es que han dado algún tipo de solución? O sea, han puesto, porque la verdad que cuatro robos en un mes... Se ha cortado la comunicación, pero mientras volvemos... Y van a seguir. Gustavo, creo que nos estabas preguntando, ¿qué solución les han dado las autoridades? Ninguna solución nos están dando. Nosotros hoy vamos a ir a la comisaría cuarta de José León Suárez a que nos den una respuesta, si no van a mandar un patrullero a patrullar o nos van a poner una garita, porque si no, de última, nos vamos a tener que hacer una convocatoria a los padres para hacer patrullamiento nosotros mismos para cuidar los derechos de nuestros hijos, porque, por ejemplo, ayer bajaron la mercadería que es para nuestros hijos para reponer, pero hoy ya es viernes, que no vamos a encontrar con el lunes, sin nada, de vuelta. Los chicos, me estaba contando, ya que robaron cuatro hormas de queso y los chicos estaban lamentando por el pan con queso, porque una sola vez le dan por semana. Mirá, 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 escuchen, escuchen lo que dice esta mamá. Mirá, Pamela, me estás escuchando, ¿no? Sí, claro. Fijate, ¿cómo me decías lo de la horma de queso? Se robaron cuatro hormas de queso y a los chicos tienen para darle nomás una sola vez por semana. Y se robaron cuatro hormas y los chicos, cuando pasó el lunes lo del robo, se estaban lamentando del pan con queso, que ellos tienen el privilegio de comer eso una sola vez por semana. Y los que entraron a robarse llevaron las cuatro hormas de queso. ¡Listo!